con las últimas novedades, con lo que tiene que ver con este campeonato anual que organiza la Unión de Rugby de Salta y la cuarta fecha en disputa que tuvo resultados positivos, por ejemplo, para Gimnasia y Tiro que terminó ganándole su compromiso a Sur y de esta manera es el firme candidato hasta el momento a quedarse con el título. Empezamos a compartir con ustedes los resultados y las imágenes de lo que dejó esta nueva cita con este deporte. El sábado pasado se jugó la cuarta fecha de este certamen con goleadas de Gimnasia y Tiro, el Jockey y también de Universitario. Gimnasia es el sólido puntero que tiene el certamen. Sumó su cuarto triunfo consecutivo en la competencia frente a Sur y de la provincia de Jujuy. Estamos viendo las imágenes del desempeño del equipo árbol. El resultado final fue de 50 a 7 y sumó 20 puntos de esta manera en la tabla de posiciones. Por otra parte, Jockey goleó a Tigres por 71 a 19 y se mantiene escolta del líder a una fecha del final de este torneo. La U derrotó a Tiro Federal por 27 a 7 y también está prendido en la lucha por el título. A la U todavía le resta jugar el partido pendiente que tiene con Sur y de la provincia de Jujuy. El campeón se definirá en la última fecha de este torneo. El Albo es el máximo favorito a quedarse con este torneo por los 5 puntos de diferencia que tiene la tabla de posiciones. Sin embargo, podría llegar a compartir el título en caso de que la U derrote a Sur y en el partido pendiente que aún no tiene fecha de juego. Jockey también podría llegar a la línea de las 20 unidades e igualar la línea de gimnasia y universitario, pero deberá vencer a Tiro Federal con bonus incluido el próximo día sábado. Repetimos la cuarta fecha, victoria del Jockey 71 a 19 sobre Tigres, victoria de universitario 27 a 7 sobre Tiro y victoria de gimnasia y tiro sobre Suri 50 a 7. Los resultados que se dieron el último fin de semana en este campeonato local de rugby. ¡Gracias!